El Ministerio de Economía y Finanzas a través del Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, definió nuevos requisitos, controles y trámites para la solicitud de divisas destinadas al pago a proveedores en el exterior que realicen personas naturales a través de tarjetas de crédito y o efectivo. El CENCOEX podrá autorizar hasta un monto máximo de 3.000 dólares o su equivalente en divisas por año a cada usuario. Destinos como África, Oceanía, Asia y Europa tendrán disponibles 2.000 dólares si la estadía supera 8 días. Quienes viajen a Canadá, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay recibirán 1.500 dólares. Destinos como Aruba, Belice, Bonaire, Colombia, Costa Rica, Curacao, Estados Unidos, Guyana, México, Perú, Panamá y Surinam dispondrán de 700 dólares si el viaje es superior a 8 días. Por otra parte, el cupo de dólares en efectivo se ubicó en 200 por persona. Se mantiene el cupo para consumo a través de operaciones electrónicas en el exterior al año en 300 dólares, pero este solo se podrá usar en tres partes, cada cuatro meses y el monto total no es acumulativo, lo que quiere decir que si en uno de los cuatrimestres no se emplea, ya no podrá sumarse a futuros consumos.